¿Cómo lo pensaron, cómo lo entendieron y cómo lo tomaron después del partido y en el inicio de esta semana? La verdad es que necesitábamos ganar, veníamos de no hacerlo durante bastante tiempo y bueno, por suerte pudimos hacerlo y creo que esta semana estamos trabajando tranquilos y preparándonos bien para el partido que viene. ¿Cuán importante fue para el entrenador y para el equipo recuperar los soldados lesionados que fueron cayendo en las batallas anteriores? Muchísimo, muchísimo, yo creo que el equipo lo necesitaba, el cuerpo técnico, todo, yo creo que necesitábamos ganar y bueno, por suerte pudimos hacerlo por 3 contra 1, así que fue una linda victoria. Después de mucho tiempo, ¿pudo poner la habitual defensa titular o ideal? ¿Cómo se sintieron con el resto de los centrales que no salieron nunca y con la vuelta de Marco? No, yo creo que estuvimos firmes las niñas en general e hicimos un buen partido el equipo en sí. Milton, decían todos la importancia que necesitaba una victoria el equipo. ¿Hasta dónde esa tranquilidad que les da a ustedes, hasta dónde se sacaron un peso del sí, una presión pensando en esa racha que venía complicada, inclusive que lo había puesto al técnico en una situación difícil? Sí, muchísimo, siempre vuelvo a ganar, así que bueno, por ahí no lo veníamos haciendo, eso hacía que por ahí la fuerza nos fuiste un poquito más, pero bueno, ahora ganamos y yo creo que nos da más tranquilidad para trabajar. Pensando en lo que viene, ¿no? Dos partidos de visitante, contra Tigre y contra Defensa y Justicia, pensando en esto de la Copa Sudamericana, ¿analizan que es un paso clave, digo, lo que puede pasar en estos dos partidos? Sí, sí, no está saliendo. Porque seguimos trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo y bueno, empezamos primero el fin de semana y ganar, y después se verá, pero sí, tenemos muchas ganas de poder jugar la Copa, que es lo más lindo también. Milton, lo personal, tuviste un semestre con alguna lesión que te complicó, después estás recién ahora retomando, ¿cómo te sentiste vos, cómo te ves vos? También pasaron muchas cosas, inclusive la posibilidad de la convocatoria para la selección, que el Tata te mencionara, digo, ¿cómo se vivió todo esto? Sí, por ahí no arranqué un buen semestre con el tema de la lesión y todo, pero bueno, de a poquito yo creo que me voy a ir poniendo bien físicamente y futbolísticamente. Creo que tengo que seguir levantando nivel, pero bien, trabajando y con todas las ganas. Milton, es un plantel que siempre ha tenido ofertas, y es un club que, bueno, por la situación económica necesita vender. Claro, ¿cómo tomaste en lo personal, bueno, este interés de River, concreto, por tu servicio, después de ya un tiempo en el club? Mirá, hoy en día lo que pienso es terminar bien el semestre acá, y de cara a lo que viene, no sé, lo que irá a pasar, pero nada, lo que queremos es poder clasificar al tema de la Copa, que es el objetivo que tenemos, así que nada, en lo personal, laburar, laburar, terminar bien el semestre y después se verá qué es lo que pasa de cara a lo que viene. ¿Sentís que depende más de lo que pueda ofertar River, de lo que pueda cotizar Newells tu ficha, estás muy tranquilo? Sí, la verdad que sí, estoy tranquilo y no sé qué decirte porque no estoy al tanto de la situación. Como te digo, tengo que pensar en primero andar bien acá y terminar un buen semestre. Desde que el Tata es el entrenador de la selección, más allá de tus lesiones, te sentís más cerca y sentís que ahora depende solo de vos, que si volvés a ser el casco que supiste ser con el Tata como entrenador, definitivamente vas a llegar a la selección, que supongo debe ser el gran sueño. Sería algo muy lindo poder vestir la camiseta de la selección, uno nunca pierde la esperanza, así que creo que tengo que seguir laburando y seguir mejorando para poder tener la suerte de vestir esa camiseta. Del partido del fin de semana, el domingo a las 5 de la tarde, ¿qué nos podés decir, qué hablaron del próximo rival, de este Tigre que no ha tenido un buen torneo? No, todavía no hemos hablado de lo que viene, si bien recién empezamos a laburar la semana, así que yo creo que mañana pasado estaremos viendo cómo enfrentamos el partido del fin de semana. ¿Crees que fue el mejor partido de este semestre, Milton, el de San Lorenzo, un poco por el resultado, pero por cómo redundieron el juego? Sí, yo creo que fue uno de los mejores partidos que hemos hecho de todo el torneo, más porque convertimos tres goles de local, lo necesitamos, así que bueno, ahora estamos bien, estamos con ganas, así que vamos a ir a la cancha de Tigre con todas las ganas de que jugamos el otro día acá. ¿Sentían en algún momento, digo, porque inclusive cuando se planteó a lo mejor cambiar el sistema, que el 4-3-3 ya no sea una prioridad, ¿sentían que los rivales le estaban un poco faltando respeto, o que ya no le tenían tanto respeto como antes, o ustedes por ahí que no estaban tan seguros con lo que estaban haciendo? ¿Pasó algo de eso? No, por ahí yo creo que pasa por nosotros también el hecho de estar medio impreciso a la hora de jugar, todo eso genera que el rival sea grande, como quien dice, y por ahí nos cuesta un poquito, pero bueno, yo creo que el otro día hicimos un muy buen partido en todas las líneas, y bueno, de a poquito vamos a ir remontando, que es lo que queremos. Milton, hablamos poco con vos en el año, evidentemente mucho no te gusta, pero te aprovechamos. Si bien parece que lo peor ya pasó, fuiste uno de los que les tocó lesionarse. ¿Cómo viviste vos en lo personal y qué explicación le encontrás a esta racha, de muchas situaciones musculares a lo largo de todo el campeonato, que lo privaron al entrenador a repetir el equipo de un partido hacia otro? Qué sé yo, por ahí las lesiones no fueron musculares, sino síntomas de otra cosa. O sea, yo creo que fue un semestre durísimo para todo el canté, porque hubo muchas bajas, pero bueno, de a poquito se van recuperando todos los soldados y están todos a disposición del entrenador. El clásico que va atrás, ¿no? No sé si después del empate con Godoy Cruz, pero ahora con esta victoria ante San Lorenzo, y porque queda mucho por jugar, ya definitivamente miran hacia adelante. Sí, sí, ya pasó, ahora tenemos que afrontar lo que viene de la mejor manera y sumar la mayor cantidad de puntos posible para poder entrar a la Copa y jugar también ahí. Milton, ayer en AFA se determinó finalmente que va a haber un torneo de 30 equipos. Todavía no el formato, cómo será, pero sí que va a haber 30. ¿El jugador cómo vive esto? Digo, un cambio tan grande, le genera más expectativa, les parece que por ahí es demasiado un torneo con 30 equipos, será más desgastante. ¿Hacen un análisis de esto o no? No, la verdad que no. Estamos a la altura de las circunstancias, pero tampoco le prestamos mucha atención a lo que es el torneo de 30 equipos. Pero ¿te parece lógico un torneo con tantos equipos que generará por lo menos mayor dificultad para salir campeón? Digo, porque habrá 30. Y va a ser un torneo más largo, con muchos más rivales, así que yo creo que va a ser un poquito más largo. Recién hablabas de que tratás de evitar escuchar cualquier cosa, de posibles transferencias, si eso lo hará de última tu representante. Digo, pero en cada uno de los últimos mercados siempre apareció tu nombre. En lo personal, digo, genera una expectativa, digo, no sé si River, también alguna posibilidad del exterior, aparecieron chances de Brasil, o cómo lo vivís, digo, porque también debe ser difícil para jugar, porque es un paso también importante, ir al exterior. Sí, sí, uno siempre tiene esas ganas de ir a jugar afuera y sumar jerarquía. Así que, bueno, yo lo vivo con mucha tranquilidad, contento, porque eso quiere decir que vengo haciendo las cosas bien. Así que, bueno, esperando que llegue el fin de año, como te dije, tratar de terminar de la mejor manera acá. Yo acá estoy muy contento, muy conforme, tengo contrato todavía. Así que, bueno, lo que pasará de diciembre en adelante, se verá, así que, nada, yo en lo personal, como te digo, muy tranquilo y contento, porque eso quiere decir que vengo haciendo las cosas bien. Listo. Gracias, Milton. No, de nada.